La Mañana Vial es la vía pública Que mantenerla físicamente al día Básicamente me desplazo únicamente por los andenes En el poblado los transito absolutamente todos Me han tocado todas las transformaciones de los senderos por donde camino Si tenemos vías en buen estado, tenemos buena movilidad, tenemos buena comercialización, tenemos facilidad para todo La ciudad es una entidad muy interesante Que está conformada por distintos espacios públicos Los edificios, las casas, los lugares públicos, los parques Y todo esto hay que conectarlo de alguna manera Y las conexiones forman un entramado Que es lo que podemos llamar una malla Una malla es una serie de líneas En general son rectas, cuadradas Pero también hay líneas curvadas Lo que intentamos hacer Permanentemente Con este urbanismo que tiene una condición ambiental De proximidad De tejer el territorio Para que podamos tener aquí Inicialmente una mayor cantidad De espacio público Y una mejor calidad del espacio público Medellín es un caso muy especial Y el Valle de Abográ Estamos en una ciudad estrecha Que tiene una parte plana Tiene una parte montañosa Y no tiene mucha amplitud de espacio Entonces hay que tener mucha inteligencia Para poder diseñar la malla vial De una ciudad como la nuestra La malla vial es todo el conjunto de vías Que tenemos en la ciudad Que van conformando una red Que va conectando los barrios Son las vías principales Las vías que tenemos al interior De cada una de las comunas Y que cumplen un objetivo fundamental Y es garantizar que el transporte vehicular Pueda desplazarse por toda la ciudad sin problema Si no hay interconexión no funciona Se forma un problema de flujos Y los flujos son muy importantes en una ciudad Que la gente sienta que se puede desplazar De un lado a otro Racionalmente hablando Ahí tenemos que crear una cultura Una cultura del desplazamiento La gente debe entender Lo que llamaría yo el desplazamiento tranquilo O sea hay que disfrutar De la movilidad Dos estrategias Dos estrategias Primero una estrategia de mantenimiento puntual Que lo que busca es que Podamos tener cuadrillas Desplazándose por los diferentes barrios Atendiendo huecos Haciendo reparaciones Atendiendo digamos Estos fallos también Que son los que nos perjudican muchísimo Sobre todo a las motos A las bicicletas A las personas Y tenemos una estrategia Una segunda estrategia Que tiene que ver más Con la rehabilitación Que es la rehabilitación Poner las vías como nuevas Es tener una ciudad con vías Que cumplan todos los estándares de calidad Sí, claro El nombre completo Mi hija llama Le se van a reír un ratito Brocardo Antonio Brocardo Brocardo Antonio Toñito Urrego O Toño O Antonio Yo 32 años Y no lo he sentido Esto es una hermosura de empresa Hombre Esta ciudad La hemos transformado Los trabajadores del municipio Todos nosotros Cuando yo entré acá Solamente para marcar Yo inocentemente En un lapicero Y marcando quién sabe qué La marca era este Este lapicero fue el que me dieron Este lapicero fue el que me dieron ¿En qué consentida? En que Levantar fallos Lo que estamos haciendo acá Pero cuando eso No había maquinaria O era la maquinaria Muy poca Que le tocaba a uno Abrir una vía completa Punta de pista Yo soy un capitán de cuadrilla Yo manejo personal Yo tengo cuadrilla en el día Tengo 12 compañeros a cargo Hemos logrado muchos proyectos acá Y hemos sacado esta ciudad adelante A la cuestión de la vía Y muchos trabajos Que hay que realizar acá La maña vial es la vía pública Que mantenerla físicamente al día Por el trajil de los carros Se va desgastando Cuando llueve demasiado Usted no ha visto que La ciudad se cojeciona con los huecos ¿Por qué? Porque el agua Circula solamente en un solo alrededor Y entonces va filtrando Va filtrando Y como va filtrando El agua tiene que reventar Tiene que salir por alguna parte Aquí se le da un mantenimiento Muy efectivo a la maña vial Es supremamente importante Que la maña vial Esté en buenas condiciones Para garantizar Precisamente que ese transporte vehicular Pues pueda tener un confort Y sobre todo pueda tener seguridad Al momento del desplazamiento La maña vial es un esfuerzo continuo Que hace la ciudad Para que se faciliten Los espacios de comunicación Entre las personas Y su ciudad Si tenemos esta cultura Disfrutamos de la ciudad Y hay que agradecer El trabajo continuo De las personas Que están haciendo mantenimiento Todas estas cuadrillas Todas estas personas Que por la noche trabajan Y nos damos cuenta Y la ciudad La mantiene adecuadamente Porque el deterioro Es parte normal De la vida Y en una ciudad Con tanto Amoblamiento urbano Hay por toda parte Necesidad De hacer mantenimientos Lo que pasa El círculo La perforación estaba acá 20 por 20 30 por 30 Y ahí está El afirmado Está húmedo Está húmedo Donde se concentraba el agua ¿Qué pasa? Nosotros tapamos El mero huequito Esta parte ya está fallada Vea Mire Dentro de 15 o 20 días Tenemos que venir A abrir otro huequito acá Entonces ¿Por qué no lo hacemos El trabajo de una vez Y nos evitamos Tantos inconvenientes Y tantas venidas? Sigue la barrida Del hueco La imprimación O sea La brea Y ya Después viene la mezcla Este material Se recicla Y Con él mismo Se afirman Las vías Hay una aplicación Inclusive El carro Tiene el teléfono ahí Para que la comunidad Informe Ante Pues alguna cuestión De vía pública O hueco O alguna cosa Que esté dando permiso 12, 10, 12, 15 huecos Lo máximo Porque Se hace El partido Bien elaborado Para poder que Que dure Porque es que Llegamos y tapamos El mero huequito No hacemos nada Promedio Más o menos Hora Hora y media Hay huequitos Que nos llevan Hasta las dos horitas Trabajo duro Hasta que uno Hasta que no termine Uno el pedido Si usted lo coge Dentro de las ocho Y lo coge En las seis de la tarde Le marcó Cada ciudad En el mundo Es como Un antecedente De una fundación Y obviamente Medellín Fundado por los españoles Sobre una idea Un concepto De expansión Sobre una cuadrícula Que tiene que Negociarse Sobre esa topografía Es algo muy importante Muy interesante Tú puedes irte A cualquier lugar En Latinoamérica Tú puedes irte A Ciudad de México En un plató Donde la ciudad Está expandiéndose En cada rincón En cada dirección Hasta Puebla En una sola En un solo Golpe lineal Obviamente Esa negociación En un valle Como Medellín Es distinto Como tú estás También produciendo Oportunidades En esta topografía Los servicios Que la ciudad Tiene Lo que ofrece La ciudad A sus visitantes A las empresas A los comercios Depende totalmente De la logística De comunicaciones Y interconexión Y interconexión Que tenemos O sea Los colegios Dependen De las comunicaciones Entre las casas Y los colegios Las industrias Dependen De las comunicaciones Para que se puedan Movilizar Todas las personas Que trabajan allí Y los que venden Y los que compran Por eso Tiene que haber Planes De movilidad Sostenible Como los que Se están tratando De llevar a cabo Para que se entiendan Los distintos medios De movilidad Y entre todos Construyamos Una movilidad Que sea sostenible Mi nombre es Alonso Velázquez Soy habitante De la vereda Narajal Del corregimiento San Cristóbal Soy un campesino Que vivo hace 48 años Toda mi vida Nací en esta finca Me siento orgullosamente De ser un campesino Que produzco La alimentación Para la ciudad Cultivamos cebolla Cilantro Espinaca Y hacemos rotación De cultivos Permanentemente Hay cultivos diferentes Y aquí Como estamos tan cerca De la ciudad Tenemos todos los recursos Disponibles En cualquier momento Y más teniendo en cuenta Que ha habido Mucho desarrollo A nivel del territorio rural Ya hoy en día Nosotros Nos podemos desplazar De esta finca Donde se encuentran Y en 19 minutos Yo me encuentro En el centro De la ciudad Medellín Bueno, estas vías Hace unos 20 25 años atrás Eran en muy mal estado Inclusive nos tocaba Sacar nuestros productos Al lomo de mula Y en muchas ocasiones Al hombro Porque las vías No había forma De ingresar vehículos Y eran en muy malas condiciones Pero gracias a la administración Al sitio de comercialización Y también ingresar los insumos Que necesitamos en el campo Nosotros tuvimos 8 meses De cierre de vía total Y tuvimos dificultades Para el ingreso De los productos Tanto sacar los productos agrícolas Como para traer los insumos Que se requieren para el campo Nos tocó Una dificultad muy grande Porque se tocó Utilizar una vía alterna La antigua carretera al mar Para poder sacar los productos Y esos 8 meses Tuvimos incremento Del transporte Nos cobraba muy caro Del transporte Porque el recorrido Era demasiado largo Desafortunadamente Cuando se incrementa El transporte El producto No aumenta su valor Entonces uno siempre va perdiendo En cambio Si hay buenas vías Pues tenemos una comercialización Normal Y para nosotros Nos favorece Pero en bien se terminó El proyecto aquí en el llano Ya estamos con una movilidad Ágil En buenas condiciones Volvieron a rebajar El transporte Y estamos satisfechos Porque esa obra Fue lo mejor Que nos pudo realizar Lo que mejor debe tener Cualquier administración municipal Son las vías Tanto las primarias Como secundarias Porque es por donde Realmente se mueve El comercio de la ciudad Si tenemos vías En buen estado Tenemos buena movilidad Tenemos buena comercialización Tenemos facilidad Para todo Música Cuando hablamos de urbanismo ambiental Pues nos referimos Y nos referimos no únicamente A lo que vemos en el espacio Sino también la forma En como nos movemos En ese espacio Y precisamente Tener unas redes camineras Unos andenes En buen estado Que garanticen la seguridad Para el peatón Que hacen que el peatón Pueda disfrutar de ese paisaje También hace parte de ese urbanismo ambiental Pues le dimos relación En muchos casos Al vehículo particular O al transporte motorizado Y ese transporte motorizado Sirvió para acercarnos Para hacer la ciudad Más corta Más compacta Seguramente Permitió extender Los límites de la ciudad Situación que era Absolutamente válida En algún momento Buscando otras maneras De vivir La ciudad tiene que ser Caminable Y caminable Quiere decir De que haya Semáforos peatonales Válidos Que le indiquen A uno los tiempos Que haya zonas De transporte Peatonal Y que la gente Las entienda De esa manera Estamos balanceando La movilidad Motorizada Frente a otros tipos De movilidad La peatonal Las bicicletas Las redes camineras Lo que buscan Es precisamente Que las personas Nos podamos conectar De una manera Mucho más segura Caminando Sintiéndonos Muy cómodos En ese espacio Público Y por eso Nos hemos enfocado En hacer inversiones Que también garanticen Esa seguridad Peatonal Y que nos ayuden A reconformar Esa red Caminera Que tenemos En la ciudad Hola Gracias Gracias Hola doña Doris ¿Cómo estás? Bien y usted ¿Qué has hecho? Entra Trabajar Permiso Siéntate Doña Doris Bien ¿Tengo mucho cuero? No ¿Qué onda mi Jenny? ¿Qué más? Bien doña Doris ¿Cómo te fue hoy? Muy bien ¿Y los muchachos? Bien doña Doris ¿Y la mamá? Bien también Gracias a Dios Todo muy bien Bueno mi hija Esta es mi trabajadora Sí ¿A usted esa va a caminar? No mi amor A mí no me mueve Ni un terremoto ¿Y de dónde es iniciada? Vengo de... Estaba por la avenida del poblado ¿No mi hija? ¿Y a pie? Me llamo Jenny Johanna Cerna Vivo en el playón Y soy manicurista El playón queda hacia el norte Y tengo mis clientes hacia el sur Vivo en la estación Acevedo Y me desplazo hasta la estación Poblado ¿Cuántas clientas atendiste? Hoy tuve cuatro turnos en la mañana ¿Y ahora por la tarde? No tuve nada Estaba haciendo otras cosas ¿Y ahora tenés a mí y tenés a mi hija? Ajá ¿Y cambia? ¿A qué hora llega doña? Debe estar que llega el trabajo Básicamente me desplazo únicamente por los andenes Los transito en el poblado Los transito absolutamente todos Por la superior, por la inferior Por todas las transversales Utilizo los balsos Me han tocado todas las transformaciones De los senderos por donde camino Caminar bastante Porque tengo todas mis clientas en un solo sector Entonces Pues todas me las camino Voy de clienta a clienta Caminando siempre Usted es ejemplo de verdad Sí Gracias Ejemplo de superación Ejemplo de trabajo Ejemplo de mujer íntegra Y ejemplo mija para caminar Me lo va a pegar Invíteme Hombre Mañana Ahí quiere No 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 ¡Gracias! ¿Y cuánto tiempo te demoras de clienta a clienta? Hoy me hice una, dos, cuatro lomas. ¿Y cuándo vas a la calera? Esta sí es la más difícil. ¿Y la cola del zorro? Ay, la peor. ¿Y los balsos? Venía por los balsos. ¿Y esta del tesoro? Hoy vine a los balsos dos veces. Ay, no, mija. Ah. Sí. ¿Y la del tesoro cómo le parece? Pues la más dura, la más dura es la cola del zorro. La cola del zorro, es que muy arriba. Sí, por ser tan arriba. Y la calera, pues que es muy empinada, pero de resto todo es suave. Muy, muy difícil, porque me tocaría coger muchos buses para desplazarme de un lugar a otro. En cambio así, siempre utilizo, son los andenes. Es muy chévere, es muy chévere porque por lo menos tenemos la facilidad de caminar. Antes los andenes estaban muy feos, había muchos huecos, ahora ya están más bonitos. Y sobre todo, pues colocaron como muchos pasamanos sobre la superior, lo arreglaron bien bonito. Entonces, aquí tenemos todo un paquete urbano, una cultura de movilidad y de malla vial, donde las personas entiendan que la ciudad es un espacio particular de interrelación. Me emociona que el corredor Bolívar sea hoy transitado por bicicletas y por personas que van caminando. Me emociona ver que Junín retoma su estructura urbana, original, y al lado de edificios patrimoniales tan bellos, tan ejemplares, tan importantes, pues podamos hacer citas para encontrarnos. Pero mantener el espacio público, mantener los sistemas de transporte, tener unas mejores vías para los ciudadanos, tener unos parques bonitos, tener la ciudad en buenas condiciones, eso es lo que hace la Secretaría de Infraestructura y esa es la pasión que nos mueve todos los días a trabajar por esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.